dos casos que compartir con ustedes en esta versión de impolíticamente correcto. Vamos a hablar de Jairo Joel González y lo que se vislumbra un caso que a simple vista con lo que se dice en este documento estaríamos hablando del próximo mantequilla, pero también vamos a hablar de Finarca, una digamos una empresa que se dedica al financiamiento de vehículos que algunos clientes han vinculado con historias simplemente increíbles y comienzo, comienzo con esta querella de cinco féminas, cinco mujeres contra la empresa Harvest Trading Cap y Harvest Trading Cap Academy, empresas ambas vinculadas al sector de las inversiones en el ámbito de las criptomonedas en el sector Forex y en Wall Street. La versión Academy es una especie como de institución técnico, por no decir académica, que se encarga del adiestramiento de las personas para que aprendan a cómo invertir dinero en los sectores ya mencionados, pero a simple vista esto nos parece un embudo de ventas. ¿Por qué digo embudo de ventas? Bueno, porque pasan por un proceso en el cual amén de que aprendan, pues se va filtrando, se va seleccionando o conduciendo porque hay personas que quizás en vez de terminar montando sus propias empresas, asesorando a otros o en vez de terminar sacando proyectos directamente, lo que puede ocurrir es que terminan siendo clientes de la primera, es decir, de Harvest Cap, que es la parte que se encarga ya de las inversiones. ¿Por qué dije al principio que este caso pudiera parecerse de ser cierto lo que se plantea acá? Hay cinco señoras profesionales que colocaron sumas de dinero que van desde 15 mil hasta 200 mil dólares, y de eso voy a hablar un poco más adelante porque tengo toda la información de este caso. Pero señores, oigan esto, se hicieron las inversiones del lugar y hasta el día de hoy estas señoras no han recibido un centavo. Estamos hablando de valores que trascienden los 300 mil dólares. ¿Dónde está el detalle que yo conecto directamente con el tema mantequilla? Bueno, en el hecho de que desde mayo del 2022 los clientes, que no son solo ellas, según dice acá, no reciben un peso de ganancia. ¿Y por qué razón? Bueno, por el hecho de que el sistema bancario nacional le habría cerrado las cuentas a esta empresa bajo el alegato de sospecha de, por ejemplo, lavado de activos y ese tipo de cosas. Y esa historia a usted le suena familiar porque es la historia que utilizó en su momento, a men de que sea cierto o no, Wilkin García, quien nos llamó y nos dijo, bueno, los bancos nos abrieron las cuentas o nos dieron el dinero, pero ese dinero no se correspondía con el monto impago, que era muy superior. Entonces, en este caso, la empresa está justificando, la empresa del señor Jairo Joel González Durán, repito, Jairo Joel González Durán, CEO de Harvest Trading Cap, está justificando esta falta de pago con el hecho de que las cuentas de la empresa habrían sido cerradas. La historia, en ese sentido, es la misma que en su momento escuchamos del señor Wilkin García, alias Mantequilla. Pero al irnos atrás, según se describe aquí, el joven Jairo Joel González Durán era un taxista de Uber que no tiene absolutamente nada de malo, que de ser taxista de Uber tú termines siendo propietario de una empresa que inspira a otros a invertir su dinero, a multiplicar sus ganancias. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Él comenzó haciendo negocios con sus amigos, con sus familiares, y cuando le fue bien, pues agrandó el asunto y terminó fundando la empresa junto a otras personas como el señor Kelvin Santos Rodríguez, Greg O'Grix, Boranco Esteves, y fundaron todos la entidad Harvest Trading. De hecho, hay que decir que cuando usted iba allá a invertir su dinero, a usted lo esperaba un notario, a usted lo esperaba un abogado, dándole, pues, digamos, la apariencia de legalidad al asunto y de que todo estaba por la regla. Ahora bien, yo no sé si es que yo estoy siendo, digamos, poco ambicioso, si es que no estoy pensando en grande, pero cuando a mí me hablan, como dice aquí, de ganancias que rondan el 30% mensual, entiéndase que en la práctica si yo invierto un millón de pesos solamente de intereses me voy a ganar 3 millones 600 mil aparte del capital, yo dudo. El proceso yo, o sea, esto no significa que al final del día ellos estén en cosas malas. Ahora, hay una realidad, y es que hay cinco mujeres que están denunciando, se están creyendo que se sienten estafadas, que han invertido, y lo voy a buscar acá, aquí está el cuadro, por ejemplo, Inés María Duarte Urbano invirtió 50 mil dólares con una promesa de ganancia de unos 73 mil 318, Miriam Concepción Paulino invirtió 57 mil dólares con una proyección de unos 99 mil de ganancia, Soledad Vilches Castillo, ella invirtió 203 mil dólares, eso no es paja de coco, eso cuesta un buen apartamento, 203 mil dólares, Cristina Altagracia Marisán Martínez invirtió 15 mil y Miosotis Abreu de Marisán invirtió también 15 mil dólares, estamos hablando de más de 300 mil dólares que a nadie se los regalan, ellas están en este proceso conjunto denunciando a los señores Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Greogrix Polanco Esteves y las entidades que ellos fundaron que son Harvest Trading Cap y Harvest Trading Cap Academy, que es donde supuestamente se le enseña a la gente a lidiar con este tema de las inversiones en criptomonedas, mercado Forex y en Wall Street, que es el mercado de la bolsa de valores. Entonces, este joven, caramba, que nos gustaría también conocer su versión de los hechos y ver qué él plantea en oposición a lo que está en este documento. Hay muchas más cosas acá que ya diremos en otros capítulos de Impolíticamente Correcto, pero por ahora, de repente, al leer esto, nos queda como la finta de que estamos en un spin-off del caso Mantequilla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Entonces, cuento, si eres dominicano, sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace un millonario más fácil que Lote Don. Solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el agarra cuatro de Lote Don. Nos ha llegado desde San Pedro de Majorís el caso de una financiera de nombre Finarca. Los dos primeros casos de la misma, no quisiera decir que los vimos al vuelo como algo de poca importancia, sino que simplemente uno espera o investiga para saber que no está siendo utilizado como un medio para aniquilar a una empresa por un asunto de una guerra de intereses con otros. No es el caso. Acá recibimos en total cuatro denuncias en torno a esta financiera de nombre Finarca que vende y financia vehículos, pero que según las versiones de las personas que dieron a conocer sus experiencias con la misma, hay un manejo en el cual se procede a quitarle el vehículo a la persona independientemente de que haya saldado o que tenga sus cuotas al día, porque el modelo convencional reza que si usted se atrasa en una financiera, a usted rápido le quitan el vehículo. Esto es una cosa, ese es el modelo, lo conocemos. Todo el que se mete en un préstamo con una financiera sabe que se expone a eso. Y otra cosa es que usted esté al día y que se utilice su nombre, que aparezca en otro contrato con una modalidad que esa no fue la que usted inicialmente consensuó y bajo el alegato de que quedó mal en base a ese contrato firmado, a usted se le quite el vehículo. Esto es lo que estaría pasando a decir de las versiones de las cuatro personas que han llegado hasta nosotros con este tema de este asunto de Finarca en San Pedro de Macorís. Pero también nos gustaría conocer la versión de los propietarios de Finarca en torno a este tema y que ellos, caramba, ojalá, simplemente, todo se trate de un malentendido, ojalá el asunto sea que los pagos no se procesaron, se le quitó un vehículo, dos, tres, cuatro, a cuatro personas por un mal cálculo, el documento de pagaré no llegó, etcétera, etcétera. Todo es posible, señores, todo es posible, pero las historias que nos cuentan en torno a Finarca son tan fastiduosas como increíble, pero nos agradaría escuchar la versión también de ellos.